Este lunes 6 de enero se estará dando inicio al programa de vacaciones útiles de la Municipalidad Provincial. El ingeniero Segundo Cruz Hoyos nos informa al respecto. Estamos iniciando el 6 de enero, vacaciones útiles, en verano 2014. La Escuela Deportiva Municipal, a través de la División de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, está promoviendo la actividad recreativa y deportiva con el funcionamiento de sus talleres en las disciplinas de fútbol, básquet, volei, ciclismo, natación y el taller de ajedrez. ¿Las inscripciones dónde se realizan? ¿Hay algún costo? Bueno, las inscripciones se realizan en la Oficina de Cultura, cito, en la calle Garcilaso de la Vega, a espalda del Estadio Víctor Montoya Segura. También tenemos, vamos a brindar las enseñanzas de marinera y danza, con el taller de fútbol municipal y el taller de música y canto. Bueno, las inscripciones son gratuitas, simplemente tienen que cumplir con los requisitos. Dos fotos también a carnet, a color, copia de DNI y, lógicamente, la enseñanza es gratuita, como ya lo dije. Esto gracias a la generosidad y buena voluntad de nuestro burgo maestre, ingeniero Gilmer Fernández Rojas. Bueno, el inicio, estamos iniciando el 6 de enero y estamos culminando a fines de febrero, es decir, dos meses. Y, bueno, la escuela deportiva municipal y el taller de fútbol municipal, sus actividades son permanentes, todo el año. ¿Están funcionando también las escuelas descentralizadas en Filalta y Marcanal? Así es, tenemos la escuela descentralizada de fútbol de Filalta, donde acogemos a niños de 6 hasta 17 años. También tenemos el taller de folclor en danza y marinera en Filalta. Y lo mismo en el sector de Marcanal, la escuela descentralizada de fútbol y el taller de folclor municipal en danza y marinera. ¡Gracias!